Genial, con este mapa podemos encontrar el coche perdido. Pues vamos a la segunda localización del coche perdido, este de aquí, y creo que tenemos que venir a la cantera de Barbecho. A la mina de Barbecho aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ah no por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!